Veedría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Concierto Roussín, directora del Departamento de Prosperidad Social. Ya coro. ¿En dónde encontramos el día de hoy, Doc? Nos encontramos en el exploratorio, donde se encuentra la tumba del líder político jordilés de Caitán, en la conmemoración de los 75 años de su asesinato, y también conmemorando la memoria de todas las víctimas del conflicto en Colombia. ¿La importancia de generar este tipo de actividades en nuestros territorios? Pues, precisamente, la recuperación de la memoria es una de las apuestas de la paz total. Sin memoria, sin reconocimiento, sin establecimiento de la verdad, sin un verdadero compromiso por el que nos da la víctima y por la reparación y la no repetición, pues sencillamente no es posible una sociedad armoniosa que nos haya en paz como la que esperamos en Colombia. En el país somos el primer social más grande del país. 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal, 39 federaciones departamentales, 1.450 autojuntas, más de una cantidad insuperable de juntas de acción comunal del territorio. Nos gustaría que nos enviara un mensaje a ese afiliado comunal, a ese dignatario comunal, para seguir trabajando y gestionando nuestros territorios. Claro que sí, pues un saludo de aprecio, de solidaridad, de reconocimiento. Además, en este día, que reivindica a las víctimas, pues sabemos que también en las juntas de acción comunal se encuentran gran parte de las víctimas y los perseguidos políticos en Colombia. Ustedes saben que están en el corazón del plan de gobierno y el presidente de la República, y pues necesariamente esa construcción del país soñado de la Tana y la Lada Paz vendrá de la mano de la colaboración de ustedes y el apoyo que ustedes nos puedan brindar. Para el gobierno del cambio, es fundamental el apoyo de las juntas de acción comunal y esa construcción que se hace con ustedes. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colette a Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compárselos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.